Noticias Telemicro Amigos, gracias por seguir enlazados con esta, la primera emisión de Noticias Telemicro. Continuamos con más informaciones. Los miembros de las distintas agrupaciones de enfermería dan cumplimiento al paro de labores en todos los hospitales del país. Exigiendo una serie de reivindicaciones y como nos cuenta Albania Flores, el sector enfermería dice que el gobierno no les ha cumplido desde el año 2016. Veamos. Así dicen está el sector. Las enfermeras que prestan servicio en los distintos centros públicos de la capital permanecieron apostadas en las afueras de los hospitales. En los hospitales Moscoso Puello, Salvador Begotier. La maternidad de los Minas y otros solo son atendidas las emergencias y pacientes críticos. Están suspendidas las cirugías electivas, las consultas y todo lo demás. Las enfermeras dijeron sentirse excluidas del sector salud al gobierno construir un hospital solo para los médicos. Esos acuerdos que firmamos en el 2016 todavía está en la fecha que faltan varios puntos. Entre ellos está la pensión justa que estaba en el acuerdo del 2016. Pero el gobierno hoy dice que nada más se lo va a dar a un sector. Y no es a un sector, es para todos. También ha dicho que le va a hacer un hospital a un sector. Muy indolente, muy racista, discriminatorio, elitista, de un sector. No es un sector que compone los hospitales públicos. Porque una mesa que le falta una pata no funciona. Que hemos sido marginadas. Porque si en el 2016 se acordó presentar un anteproyecto de ley para una pensión o jubilación de un 100%. Porque en estos momentos el señor ministro nos traiciona anunciando que solo el sector médico tendrá este privilegio. Producto a la paralización, el área de espera para consultas no daba abasto para acoger a tantos pacientes quienes esperaban ser atendidos. Pese a esto, apoyaban los reclamos de los enfermeros. Así que es un abuso, así que vamos a ver cómo nos ponemos en sintonía. Ya el gobierno tiene que tomar asunto en eso, porque no podemos ser así. Nosotros, la masa pobre, pasamos demasiado. Hay que apoyarla para que le cumplan con sus pensiones. Pero eso me ha afectado porque yo no me he atendido todavía. Yo creo que arreglen esto para que lo atiendan mejor. Los pedidos van desde el nombramiento de más de 1.500 enfermeros. Humanización en los servicios, pensionar a más de 4.000 que cumplieron su rol, entre otras. Tras buscar una reacción de parte de la dirección, no fue posible. Supuestamente, estaban en una reunión fuera del centro. Las enfermeras dijeron que se mantendrán en sesión permanente. En los próximos días, anunciarán nuevos métodos de lucha. Elvania Flores, Noticias Telemicro. De su lado, la Asociación Nacional de Enfermería depositó hoy en el Congreso Nacional un anteproyecto de ley que establecería el 100% de las pensiones seguro médico, aumento salarial de un 60%, aumento del PIB, tal y como establece la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo para todo el personal de salud. Francisca Peguero, presidenta de la entidad, detalló que actualmente es imposible sobrevivir con una pensión de 13.000 pesos a raíz de que el gobierno les nivelara a 8.000 pesos mensuales hace cinco meses, situación que ha colocado al personal de enfermería pensionado en la pobreza. La aprobación de este anteproyecto de ley para pensionar al personal de salud sin exclusión de ningún su sector, con el 100% de su salario. Nosotros también aquí estamos demandando un mayor presupuesto para salud dadas las condiciones del Sistema Nacional de Salud. No se corresponde con este pírrico presupuesto que disponemos. La Asociación de Enfermería demandó también la aplicación de la ley que contempla el salario número 14 para la compra de útiles escolares y que se viabilice el Instituto de Bienestar Social para enfermería donde se establezca un salario por cada año en servicio previo a ser pensionada. Y ahora pasamos a la provincia de Barahona, donde también fueron paralizados los servicios que ofrecen las enfermeras según ha informado nuestro corresponsal Paul Meguis. Las enfermeras se concentraron en las afueras del hospital Jaime Mota para exigir una pensión digna y el nombramiento de una mayor cantidad de profesionales. El paro de actividades afecta a los centros de los municipios de Barahona, Cabral, Enriquillo y Paraíso. Aprobando solamente 100% de pensión para los médicos. Muy bien para ellos y felicidades. Pero el personal de enfermería, ¿verdad? Para eso nada. Nosotros tenemos alrededor de seis años reclamando. Aquí estamos en lucha porque por cambio de designación a enfermeras que ya se han hecho la licenciatura y esta es todavía la fecha, que a esas enfermeras no se les ha hecho el cambio, con cuatro y cinco y siete años de graduada. También exigimos un personal para el hospital Jaime Mota, ya que no tenemos. Exigimos más personal, que nombren personal de enfermería para este hospital. Las enfermeras de los hospitales de Barahona solo ofrecen servicios en las áreas de emergencia. Y en Santiago, personal de enfermería y administrativo de los hospitales, José María Cabral Ibaez, Infantil Arturo Grullón y Presidente Estrella Ureña iniciaron un paro de labores por 24 horas en demanda de la aprobación del aumento de un 100% de pensiones. Además, en medio de esta paralización, demandaron también tomógrafos para los hospitales de tercer nivel de esa provincia. Escuchemos. Mandarle un mensaje al gobierno que ellos le aprobaron la pensión de un 100% a otro sector de salud, mientras que el 95% del sector de los empleados que quedamos no nos va a corresponder esa pensión. Hay hospitales que no tienen tomógrafos y deberían haber tomógrafos funcionando para que las personas que no pueden pagar esos servicios de imágenes en hospitales privados. También demandaron el cumplimiento de otros acuerdos concertados desde hace tres años, entre ellos el cambio de asignaciones. Bueno, también en Monteplata el paro de dos horas de las enfermeras se cumplió. Starlin Mateo da seguimiento y nos cuenta. ¡Salud! ¡Un día! ¡Nada será vencida! ¡Salud! Dándole cumplimiento al llamado a paro por la UNASED de dos horas en los hospitales a nivel nacional, por nombramiento en salud pública y mejores condiciones laborales, enfermeras en el municipio de Llamasá quieren cumplimiento a este paro solo dando servicio a las emergencias. Dentro de esos servicios que nosotros estamos demandando son la designación por tiempo en servicio, que hay muchas de las compañeras que aún no se le ha hecho factible, cambio de designación de auxiliarias profesionales que tampoco se ha hecho factible, la demanda de reintegrarnos cuando nos vayamos del sistema con un seguro de salud digno, el cual pasamos a ser el seguro subsidiado del Estado, no nos vamos con el seguro contributivo. Nuestra lucha es justa porque damos toda una vida en los hospitales y ya cuando nos retiramos, nos retiramos con una pensión de miseria, con una pensión que no nos da para cubrir los gastos, ni siquiera de nuestra salud. Estamos exigiendo el cumplimiento de los acuerdos pactados en el 2016, que todavía al 2019 no han sido hechos realidad. Algunos pacientes consultados apoyaban el paro por parte de las enfermeras, alegando que su protesta es digna. El paro de aquí sí mismo que quiero que atiendan el pedido que hacen las enfermeras, porque ellas se lo ganan, ellas se lo ganan porque las enfermeras trabajan de día y de noche. No, claro que me afecta, a todo el mundo le afecta, porque si uno sale de su casa con un dolor o que esté malo y no encuentra el médico, le afecta. Las enfermeras del Hospital Municipal Hermana Inmaculada Concepción de Llamazán amenazaron con incrementar la protesta si no reciben respuestas satisfactorias por parte del gobierno central. Están y Mateo Félix, Noticias Telemicro. La situación que se vive en ese sector. Cambiamos de información. La Cámara Civil Comercial y de Trabajo de ASUA conoce un recurso de amparo en contra de la filial de la Asociación Dominicana de Profesores sometido por la esposa e hijos del expresidente de la filial del Colegio de Abogados, Juan Luis Vargas, con el tema. El juez de la Cámara Civil de Trabajo y Comercial de este Distrito Judicial, José Carlos Arias, se reservó el fallo para el miércoles 13 del recurso de amparo en contra de la ADP por la paralización de docencia. Y acumuló los incidentes para ser fallado conjuntamente con el fondo por disposiciones distintas. Bueno, nosotros entendemos que esa acción de amparo resulta notoriamente improcedente. La acción por parte del expresidente del Colegio de Abogados, Alex Merán, es catalogada por la ADP como asuntos políticos. Y si el juez falla en contra del gremio, se le impondría una indemnización de 75 mil pesos por día que no impartan docencia. Bueno, yo estoy financiado, sí, pero por la impotencia que sienten los padres y madres y amigos de la escuela de aquí, de la provincia de Azo, específicamente del Distrito 0301. Quedó visible y bien claro que esto no es un asunto que en verdad les duela a él como padre, la despesa es un asunto político. Al Ministerio de Educación hay que mandar, a ese que hay que demandar, porque ellos son los que tienen que cumplir la problemática que existe en la seccional de Azo. En el artículo 79 de la ley 131-11, orgánica del Tribunal Constitucional y de los procedimientos constitucionales, establece que la audiencia de recursos de amparo será siempre oral, público y contradictorio. Maestros y la prensa se quejaron debido a que el juez conoció la audiencia de manera privada. Desde Azo, República Dominicana, Juan Luis Vargas, Noticias Telemicro. En el momento de hablar de las condiciones del tiempo, señores, la Oficina Nacional de Meteorología pronostica la ocurrencia de aguaceros locales y tronadas para algunas provincias del país. Pasamos en directo a la UNAMED con el meteorólogo Henry Agramonte. Escuchemos. Así es, tenemos una onda transitando por el territorio nacional en combinación con una vaguada al noroeste del país. Ambos están generando nublados ocasionales que provocan aguaceros locales con aisladas tronadas y en ocasiones ráfaga de viento. Principalmente sobre el Gran Santo Domingo seguirán generándose hacia lo que es la parte sureste, nordeste, suroeste y la cordillera central a medida que se siga moviendo hacia el oeste, generando estos aguaceros locales sobre el territorio nacional. Para mañana, ambos fenómenos habrán salido de nuestro territorio, dejando ya una masa de aire con menor contenido de humedad. Sin embargo, en horas de la tarde, por los efectos locales y el viento del este-noreste, se registrarán en algunas zonas del país chubascos locales, mayormente hacia el nordeste, la cordillera central y la zona fronteriza. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Y el Banco Agrícola ha formalizado préstamos a productores por más de 70.108 millones de pesos. La entidad informó que ha mantenido un creciente respaldo al sector agropecuario y proyectó financiamientos por más de 80 mil millones de pesos destinados a la seguridad alimentaria. Y Estados Unidos y China acordaron cancelar gradualmente los aumentos en los aranceles en sus productos como parte de las negociaciones comerciales para llegar a un convenio definitivo. A publicidad, cuando regresemos, conozca a quienes recorta un barbero criollo en España. Además, ¿qué feria realiza la UAS en San Francisco de Macorís? Los detalles de esta y otras informaciones al regresar no le cambian.